3, 2, 1... Hola a todos, ¿cómo andan? Estamos con la intendenta Mayra Mendoza. Mayra, ¿bien? ¿Bien? En la recta final, ya para las elecciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo venís? ¿Pero cómo está Mayra Mendoza? Estoy muy bien, estoy muy bien. Vengo de compartir una película de Disney, de elementos. Ya está Disney con mi hija anoche. Así que bueno, me levanté bien, con energía. Vamos todavía, ¿y energía suficiente para un par de preguntas? Dale, todas. Bien, vamos a empezar con completar la frase. Yo te voy a decir la frase y vos tenés que completarla con lo que vos quieras sientas que parezca. Vamos con la primera. Sueño con un Quilmes que... Progrese. La delincuencia se va a terminar cuando... Haya más derechos garantizados. La solución para las inundaciones en Quilmes es... Buscar financiamiento para las obras ideológicas, como hice la semana pasada en la... Lo mejor que tiene Quilmes es... Su gente, nosotros. La sí. ¿A Quilmes le hace falta...? Tiempo de trabajo. Mi autocrítica personal es... No disfrutar a veces. Les prometo... Que valore la democracia, que respete el Estado de Derecho y que, bueno, trabaje para salir adelante. Vamos ahora con... Definir con una sola palabra tus pareceres o emociones de las siguientes personalidades que te voy a nombrar. Vamos, va. Sergio Massa. Presidente. Javier Nilel. Miedo. Patricia Burrich. Pasado. Cristina Kirchner. Patriota. Mauricio Mami. Fondo Monetario Internacional. Martíniano Molina. Improvisado. Maira, unas palabras finales para el quilmeño que te está escuchando ahí, de cara al 22 de octubre. Bueno, para los quilmeños, las quilmeñas, sabemos lo que sentimos, el amor que sentimos por este municipio. Yo soy una más de ustedes, con grandes responsabilidades. Ojalá me permitan seguir siendo su intendenta para seguir trabajando por nuestro municipio. Maira, muchas gracias. No, gracias a vos. Chau, chau. Chau.